En las instalaciones del Salón Eustorio Colmenares se realizó un Consejo de Seguridad ampliado para el proyecto de construcción de la subestación de policía en el corregimiento de las Mercedes del municipio de Sardinata. Alrededor de 8 mil personas que están desprotegidas completamente, no hay autoridad, allí los que mandan son los irregulares y esa precisamente es una de las labores que nosotros venimos trabajando y presionando aquí en el Consejo de Seguridad que haya presencia del Estado, que se pueda hacer sus funciones. La policía, porque a pesar de que hay policía, no está pudiendo cumplir con sus funciones por la situación que vive allí de orden público y como no hay presencia del Ejército que debe estar presente apoyando las actividades como Estado, pues desafortunadamente la comunidad vive en una completa amenaza y una zozobra. El gobernador encargado, Luis Fernando Niño, afirmó que se busca contar con la presencia de la policía y el Ejército para brindarle una seguridad a todos los habitantes del corregimiento. Donde se determinaron tres acciones muy importantes. La primera, poder estar el día 24 a las 10 de la mañana en la reunión que va a estar coordinándose entre el general de la policía de la región 5 y el general del Ejército de la región del norte de Santander para determinar acciones concretas de la presencia de la fuerza pública, tanto militar como policial. Es una reunión privada de carácter de alto nivel directivo para tomar determinaciones de movimiento de tropas en esta zona. Una segunda reunión se va a llevar a cabo el 30 de marzo en el municipio de Tibú, que va a ser dos reuniones al tiempo. Iniciaremos con un Consejo de Derechos Humanos en este municipio, por supuesto, por todas las acciones que allí han venido acaeciendo en los últimos días. Y luego pasará a ser un Consejo de Seguridad, donde se determinarán ya acciones precisas para el Catatumbo, en lo que viene sucediendo en las zonas aledañas a la zona de transición veredal, y en la zona de las Mercedes, la zona de Tibú, y lo que se espera sea los resultados de la fuerza pública y del Estado frente a lo que llamamos el posconflicto. Y una tercera, que es muy importante, la visita técnica el 7 de abril a las 10 de la mañana del Consejo de Seguridad a las Mercedes. Hemos determinado que iremos todos, toda la mesa que acaba de reunirse, e in situ, en una visita, a hablar con la comunidad de lo que está sucediendo en las Mercedes. Es la presencia institucional.